Se estableció el 5 de mayo como Día del Celíaco, una fecha dedicada a generar conciencia en la población sobre las personas que tienen esta enfermedad. También es un día de reflexión para las asociaciones de celíacos y autoridades, quienes evalúan lo que han logrado hasta el momento y el camino que falta recorrer. Se demanda la creación de políticas específicas para este sector reconocimiento y subsidios por parte de las prestadoras de salud. El Día Mundial del Asma se celebra el primer martes de mayo. Se celebra bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud, Iniciativa Mundial contra el Asma. En el mundo hay más de 150 millones de afectados. Es curioso destacar que aún no existe una cura total para este mal, pero sí métodos muy interesantes para el control de la misma. Cruz Roja Argentina es una asociación civil humanitaria y de carácter voluntario con presencia en el territorio argentino y parte integrante del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, la red humanitaria más grande del mundo. La misma cuenta con millones de voluntarios, colaboradores y personal empleado en los 191 países que la integran. Su objetivo es contribuir a la mejora de vidas de las personas, en especial de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Para ello, trabaja a través de 65 filiales en todo el país y en su sede central ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en conjunto con la comunidad y los donantes. Este 10 de mayo se celebró el Día Mundial del Lupus, con el fin de tomar conciencia de esta enfermedad y divulgarla por todo el mundo. El lupus es una enfermedad autoinmune, es conocida, pero a la vez no se sabe tanto de ella. Se basa en que el propio sistema inmunitario ataca las células y tejidos sanos por error. Este 10 de mayo se celebró el Día Mundial del Lupus. El 12 de mayo se celebró el Día Internacional de la Enfermería o Día Internacional del Enfermero. La fecha elegida para la celebración representa un homenaje al nacimiento de Florence Nightingale, conocida como la madre de la enfermería moderna. Florence Nightingale dedicó su vida a asistir los enfermos, creando algunas de las prácticas y técnicas que se utilizan hoy en día y que permitieron el avance de esta disciplina hasta el día de hoy. 12 de mayo, Día del Fonoaudiólogo. Hoy se celebra el Día Internacional de la Fonoaudiología Argentina en conmemoración al aniversario de la creación en 1948 de la primera entidad científica fonaudiológica argentina, fecha que se instituyó en 1973 a través de un decreto presidencial. La función de un fonaudiólogo es habilitar, rehabilitar y prevenir los diversos trastornos y o alteraciones de la comunicación humana, ya sea de niños, adolescentes, adultos y mayores. Su función o rol puede ser desempeñada tanto en la salud como en la educación. El próximo 17 de mayo será el Día Mundial de la Hipertensión. La OPS llama a las personas a conocer los números de su presión arterial y mantenerla bajo control para prevenir las enfermedades cardiovasculares.